Yo soy Patria, muy buenos días. Hoy, en la mañana del domingo 2 de junio, terminamos una reunión muy importante con el Comité Cívico de Villa Campestre, un grupo de personas que lidera la prosperidad de este sector del municipio de Puerto Rico. Concluimos unas actividades que definimos para lograr fortalecer la seguridad en ese sector. Vamos a iniciar con actividades de prevención, de participación comunitaria, de fortalecimiento de pie de fuerza a través de un componente importante de auxiliares bachilleros. Actividades con nuestra policía de infalescencia, policía de vecindario, puestos de control. Esto con el único fin de retornar la felicidad en ese sector de la mano con la comunidad. Dios y Patria.